La multipropiedad es solamente uno de los grandes males que la liga mexicana posee y que parece jamás se terminará por más mañas o disfraces que quieran hacer o aparentar ver. Sin embargo, como siempre las cosas desde la perspectiva mexicana siempre se magnifican, es decir, como si esto no pasara en otros lados del mundo. ¿Cuántas veces se ha escuchado que el City tiene un grupo enorme con muchos clubes y también el Red Bull hace lo mismo? Aunque si bien es cierto que como tal no están en lo que es una sola liga que sí es nuestro caso, pues también viene siendo un punto donde la hipocresía pierde los límites. Así que hablemos sobre los supuestos males de la multipropiedad y si en verdad son muy malos. Para que se entienda rápido, la multipropiedad existe en todos lados. Hay ligas que hasta pertenecen al estado y no son privadas. Así que como tal sí hay cosas peores. Pero indudablemente si existe algo que pone las cosas muy extrañas cuando se habla de este tema, es el principio donde los clubes con parientes se suelen ayudar entre sí. Esto aplica en la misma liga o en otra diferente y la premisa es que no debe de existir facilidad para beneficiarse con clubes hermanos. Ciertamente si hablamos solamente de la liga mexicana, la verdad es que no se mira mucho de esto. Cierto es que a veces transferencias como por ejemplo una reciente que es la de Mateus Doria de Santos a Atlas, pues sí resultó ser más fácil que cuando un equipo lo quería comprar. No hace mucho Doria era un defensa sumamente cotizado, pero por lo mismo por el tema del precio, pues nadie lo pudo comprar. Y resulta que el Atlas, que casi no tiene dinero, lo obtiene muy fácilmente. Entonces ya se entiende que el mercado está tocado, que está manipulado para hacerse favores entre hermanos. Y esto ha pasado muchas veces, aunque la verdad es que no se ha notado un gran aumento en las capacidades de los clubes. Pachuca con León es lo mismo, se han transferido defensores por defensores sin ningún tipo de restricción. Y todo porque pues es como pasarse dinero del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Así como también perdonar deudas y olvidarlas cuando son estrictamente muy fuertes. Sin embargo, como dije, al menos deportivamente no se aprecia que los equipos mexicanos con el mismo dueño tengan ventajas sobre los demás clubes. Así que creo que, en resumidas cuentas, este punto no afecta para nada. Históricamente se han visto episodios de finales entre hermanos en esta liga. América protagonizó uno que dicho sea de paso, lo sacó de una sequía importante. Y la más reciente fue la de el grupo Pachuca, final que pues no fue tan descarada, no se vio un intento de ayuda, más bien se miró como una competencia sana. Sin embargo, ahora sí que el que ganara, pues iba a ser el mismo dueño. En este caso le dieron el bicampeonato al León para que hiciera historia, pero no lo sé. Se entendió que esto fue otorgar ventajas sin saberlo y dar mucha entrada a la especulación. Por más que se trate de explicar y explicar que son cabezas diferentes, siempre existirá inseguridad y malos pensamientos. Pero una vez más, esto se da muy poco. No es que haya finales entre los equipos de Grupo Caliente, o los de Salinas Pliego, o los de los Martínez. Esto pasa cada 20 años y no es de momento ningún problema. Así que, como tal, hasta ahora es un mito que esto sea cosa mala. En este punto sí podemos ver lo que es malo de la multipropiedad, y es que gracias a ella se abolió el ascenso y descenso. Así rápidamente, si aún existiera el descenso, los equipos de Caliente ya estarían todos descendidos. Solo se han mantenido gracias a que pagan las multas que, quién sabe si las pagan. Nosotros no podemos saberlo. De hecho, no es casualidad que los equipos que pagan multas son prácticamente los que pertenecen a un grupo del mismo dueño. De 10 clubes que han pagado multa, 7 son de esta clase. Esto te habla directamente de que para que exista ascenso, primero tiene que borrarse este mal de la multipropiedad entre comillas. Pero como los dueños son los dueños y no quieren perder ni un peso, pues esa parte la podemos olvidar. Recordemos que los clubes son patrimonio de ellos. Ellos pagan, ellos arriesgan, y por lo tanto, si pueden evitarse perder un peso, pues claro que lo van a hacer. Y esto, como dije, en verdad sí es algo bastante malo. Tampoco es que se descubra el hilo negro. Esto es un negocio amplio. Otro ejemplo rápido es con Tijuana también, que ha pagado en multas totales más o menos unos 8 millones de dólares. Pero el valor del equipo actual total es de 80 millones. Y si es que se hace lo del fondo de inversión, es de más de 120 millones. ¿A poco no es negocio pagar multitas y que el valor de tu equipo se mantenga así y hasta vaya creciendo? Pues claro, y como no va a descender, el precio se mantiene y hasta sube. Todo esto es responsabilidad directa de la multipropiedad. Y en este caso, y viéndolo desde el lado de los dueños, creo que lo que hacen no es mala idea. Aunque, aún con todo esto, se están cargando lo deportivo. Esto no es nuevo ni exclusivo. Hay muchos clubes, en realidad, más de 300 en todo el mundo, que comparten acciones de una misma persona y que no son menores. Es una realidad que la multipropiedad no se puede eliminar. Es imposible. Solo se puede regular. Y para ello, hay varias reglas. Sin embargo, en México, este fenómeno nació con fines televisivos y de control federativo. No por temas deportivos. Por eso Televisa tuvo hasta tres equipos que significaban tres votos en la federación en aquellos años. Hoy, por ejemplo, Azteca tiene una multipropiedad, pero es para tener derechos baratos de viernes botanero. La multipropiedad mexicana es diferente a la que ocurre en el mundo. Así que, quien quiera acabar con todo esto, pues fácil que regrese el descenso. En esta liga ya hay ocho torneos sin descenso, cuatro baños y los peores siguen siendo casi los mismos equipos de siempre. Y eso, claramente, no es casualidad. Pero pues, hasta aquí la dejamos, señores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que se hace mucho daño con este tema? ¿Creen que es insignificante dado lo que ocurre en el resto del mundo? Para mí, es problema, pero tampoco sé si las cosas cambiarían mucho si se erradica por completo. Como siempre, muchas gracias por verlo. Comenta lo que opinas al respecto y te veo en el siguiente. Adiós.